Hola mi gente, aquí va un saludo cordial de tu entrenador Marcelo y Cintia. Ok, hoy les tenemos preparado una rutina para el abdomen, para marcar esos cuadritos en la zona abdominal. Tres ejercicios para concentrarnos en la parte de arriba, en medio y en la de abajo. Para la parte de arriba y por 20 repeticiones, Trainer Cintia va a comenzar con la versión para principiantes. Lejo las manos hacia arriba y no ponemos ningún esfuerzo en el cuello. Siempre miramos hacia arriba y apretamos la parte de arriba de la torna. Vamos a hacer 20 ejercicios, pero si tiene experiencia, se cruza las manos por encima de los pectorales, también para hacer 20 repeticiones. O, si ya es avanzado, las manos atrás de la cabeza es más difícil. Entonces, para marcar un poco más, con las manos atrás de la cabeza. Y seguimos por 10 más. Cada ejercicio tiene que hacerse por 20 repeticiones, como dijimos antes. Cada ronda, para mejorar el resultado, dos a tres rondas completas. Ok. En tres, dos y uno. Y ahí estoy, 20 repeticiones para la parte de arriba. Ahora, la parte del medio. Vamos a hacer bicicletas. Ok. La Trainer Cintia va a pretender que está pedaleando una bicicleta. Y cada vez que la rodilla viene hacia el estómago, ella va a combinar el codo con la rodilla opuesta. Vamos a ir por 10 más. Contamos siempre en un solo lugar, en un solo lado. Ahí va a ser 11, 12, 13 y sucesivamente. Como pueden ver, la Trainer Cintia siempre apreta la mitad del abdomen. Esa mitad del abdomen es tan duro como una piedra. En tres, dos y uno. Y tiempo. Ahí estuvieron los 20 de bicicletas. Ahora vamos a marcar la parte de abajo del abdomen. Contraerá Cintia, va a mantener las piernas estiradas. Y ella va a levantar las piernas. Pero no solamente las va a traer hacia arriba, también va a levantar la cola. Despegar la cola del piso. Eso le va a dar un apretón extra en la parte de abajo del abdomen. Vamos Cintia por 20. Y siempre las manos abajo de la cadera para trabar toda la parte del torso. Porque hay 10 a tonel de escaturo cada vez que Cintia da la patada hacia arriba. Vamos a hacer 10 más pero para principiantes. Si usted es principiante o tiene problemas en la parte baja de la espalda, puede hacerlo de esta forma. Dobla las rodillas y trae las rodillas y el estómago limpio. Pero si no tiene problemas en la parte baja del abdomen, de la espalda, lo hace como la estaciona de la espalda. Vamos en 3, 2, 1 más y tiempo. Hasta ahí, hasta ahí estuvo el primer circuito. Para mejorar el resultado hay que repetir este circuito de 2 a 3 veces más. Bueno, gracias mis gente. Nos vemos en el próximo video. Se cuide.